Cuando el enemigo se levante contra mí, tomaré mi espada aunque sean diez mil. Cuando el enemigo se levante contra mí, tomaré mi espada aunque sean diez mil. Mi ilusión de guerra, tenían los hijos de Jacob, mi ilusión de guerra, la quiero para mí, ilusión de guerra, tenían los hijos de Jacob, mi ilusión de guerra, la quiero para mí. Cuando el enemigo se levante contra mí, tomaré mi espada aunque sean diez mil. Cuando el enemigo se levante contra mí, tomaré mi espada aunque sean diez mil. Mi ilusión de guerra, tenían los hijos de Jacob, mi ilusión de guerra, la quiero para mí. Mi ilusión de guerra, tenían los hijos de Jacob, mi ilusión de guerra, la quiero para mí. Cuando el enemigo se levante contra mí, tomaré mi espada aunque sean diez mil. Cuando el enemigo se levante contra mí, cuando el enemigo se levante contra mí, tomaré mi espada aunque sean diez mil. Mi ilusión de guerra, mi ilusión de guerra, mi ilusión de guerra, la quiero para mí. Mi ilusión de guerra, tenían los hijos de Jacob, mi ilusión de guerra, la quiero para mí. Dios me dio una espada, con fuego y desenvailada, con nada me asusto, sus ángeles me acompañan. Dios me dio una espada, con fuego y desenvailada, con nada me asusto, sus ángeles, sus ángeles, sus ángeles, sus ángeles me acompañan. Misión de guerra, la quiero para mí. Misión de guerra, la quiero para mí. Misión de guerra, la quiero para mí. He sido un giro, un son de guerra He sido un giro, un son de guerra He sido un giro, un son de guerra He sido ungido, hemos sido ungidos Hemos sido ungidos Hemos sido ungidos Hemos sido ungidos Hemos sido ungidos